El Dr. Wilder estuvo ahí durante mi cáncer. Nada curó la náusea que tenía de la quimio hasta que él probó la acupuntura. Disculpen. Es Eric. Me devolvió la vida. Se lo agradezco. Ya basta de llanto. Mi esposo quería una celebración. Lo siento, es que... Ya le retiraron el respirador a Mark Sloan. Murió. No, no, no. No lloremos hoy. No lloremos hoy. No es lo que Pete quería, ¿no quedó claro? Él quería una fiesta. Quería que cantáramos.